Antes de comenzar con el tema de hoy, quería hacer dos breves referencias vinculadas a los temas que tú estabas planteando que van a integrar en la programación de InfoClaxo. En primer lugar, volver a plantear nuestra preocupación por la situación en Colombia. Por supuesto, recordar lo que fue el Claxo por Colombia, como tú bien decías recién, pero volver a plantear la preocupación por una situación que sigue, que sigue preocupando, que sigue además aumentando la represión, los muertos, y volver a exigir entonces, como ya hemos dicho desde aquí, desde Claxo, el retorno de la democracia, del respeto de los derechos humanos, y el derecho, sobre todo el respeto al derecho de colombianos y colombianas a manifestarse en paz. Y en segundo lugar, saludar, por supuesto, el proceso chileno, lo que fue la elección del fin de semana pasado, entre otras, de la Asamblea Constituyente de Chile. Va a estar Dayana González en un ratito participando en este programa. Pero celebrar, porque es una continuidad de también lo que fue en su momento el proceso de Chile, el Claxo por Chile, que hicimos ya hace un tiempo, y poner fin a esa constitución, a esa constitución pinochetista, y tener además, por primera vez, una Asamblea Constituyente paritaria, ¿verdad? Todos elementos a celebrar y sobre los que vas a hablar en un ratito con protagonistas directas. Así que dejo el mensaje. Y eso me lleva directamente al tema de hoy, que es la de nuestra columna del miércoles pasado. Porque dijimos que íbamos a retomar este tema de los desafíos de la democracia, Colombia, Chile y tantos otros países de nuestra región, ¿verdad? Planteamos la semana pasada los desafíos a los que están sometidos las democracias latinoamericanas y caribeñas en este momento. Hoy me gustaría centrarme en, bueno, cómo fortalecer la democracia, digamos, qué aspectos considerar para fortalecer esta democracia. Siempre siguiendo el informe de IDEA, como hicimos la semana pasada, el informe sobre el Estado de las Democracias del 2019. Allí, un primer punto que quiero comentar son los desafíos político-institucionales. Es decir, los desafíos desde el punto de vista político-institucional, cuando sobre todo se pone en crisis la representatividad, aparecen las protestas, la movilización social, venimos de hablar de eso, y se desafía, entre comillas, esa gobernabilidad democrática. Muy bien, los procesos en América Latina requieren que efectivamente se hagan realidad los derechos, pero no solo los derechos políticos, sino también los derechos económicos, sociales, ambientales, en fin. Y para esto es necesario pensar nuevas formas de participación, nuevas formas de consulta. Es decir, volver a ese viejo instrumento de la democracia participativa. Por supuesto, con los mecanismos actuales, es decir, redes sociales, nuevas tecnologías de la comunicación, entre otras. Pero queremos poner el foco en la necesidad de desarrollar nuevas formas de participación y de consulta. También esto va de la mano de generar instituciones para el diálogo social. Es decir, plantear en los sistemas democráticos de manera regular y de manera institucional el diálogo social. El diálogo social, donde, como lo dice la palabra, tienen que participar los principales actores de la sociedad civil, ¿verdad? En términos generales. En segundo lugar, la lucha contra la corrupción. Es un gran enemigo de las democracias en América Latina, la corrupción. Entonces, necesitamos plantear de manera urgente este elemento. En segundo lugar, ustedes dirán, ¿en qué concretamente? Bueno, el Estado tiene que ser capaz de elevar su capacidad de fiscalización y de supervisión, de establecer estándares de transparencia, de cumplir metas en este sentido, de manera clara y de manera transparente. También, desde lo político institucional, la necesidad de combatir el crimen, la violencia y de favorecer la seguridad ciudadana. Pero, además, podemos hablar de desafíos económicos, que mucho tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Sabemos que el buen manejo, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, la sustentabilidad económica, social, ambiental, en fin, son elementos claves para que prosperen estos sistemas. Y que si hay un elemento que cuestiona, digamos, la prosperidad democrática, tiene que ver, digamos, en la desigualdad. Sociedades donde aumenta la concentración del ingreso, de la riqueza, y a su vez aumenta la pobreza, bueno, se pone en cuestión algunos de los avances democráticos. Entonces, allí, desde el punto de vista económico, es muy importante el equilibrio fiscal. Es también muy importante plantearse desde el punto de vista educativo, la capacitación de las personas, acorde a los tiempos y al tipo de empleos que se van generando, y también el fortalecimiento de la coordinación pública-privada en distintos aspectos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la innovación, en lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, con la responsabilidad social empresarial. Pero quedan dos desafíos más, que son desde el punto de vista de la cohesión social, que allí hay un punto que creo que es bien importante, y es poner en discusión, en el marco de estos sistemas democráticos, las políticas sociales. Políticas sociales que apunten a, bueno, muchas de las cosas que hemos conversado en estas columnas, ¿verdad? Pero básicamente a la matriz de bienestar social, a la educación, a la salud, a la seguridad social, las pensiones, en fin. Y también a garantizar el trabajo, el empleo para las personas. Y pensar en mecanismos alternativos cuando estos empleos no están disponibles, como por ejemplo, y lo venimos planteando también hace muchas columnas, esta idea del ingreso básico o la renta básica universal. Por último, y para no abusar del tiempo de este programa, Gustavo, los desafíos culturales. Hemos conversado de esto también ya hace unos cuantos meses, ¿verdad? La necesidad de colocar el cambio cultural también como un elemento que debe integrarse en estas sociedades democráticas. ¿A qué me refiero concretamente? Por ejemplo, a todo lo que representa hoy el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, también el movimiento de las juventudes, que vas a hablar en un ratito. Colocar allí la necesidad de que estas reivindicaciones, estos planteos que provienen, por ejemplo, del movimiento feminista y del movimiento de los jóvenes, sean ideas que se integren al diálogo social, a la discusión democrática y que no se produzca ese divorcio que a veces encontramos entre las reivindicaciones de estos movimientos y la capacidad que tienen los sistemas democráticos para captar e interpretar, perdón, pero hubo un ruido en la calle. Parece que no terminó mal, da la sensación que por el sonido no habría terminado mal, pero escuchamos con atención. Sí, no, pero la verdad que no ayudó. Perdón, decía, para incorporar en los sistemas democráticos estas demandas, para interpretar estas demandas y, bueno, por supuesto, para integrarlas, ¿verdad? Esto tiene que ver con la defensa de algunos valores que vienen muy asociados a la democracia, como es, bueno, la cohesión social, la laicidad, el valorar lo público y defender los bienes públicos, la solidaridad y, sobre todo, y con esto termino, la educación para la democracia desde el momento cero, desde los primeros contactos con el sistema educativo, educación inicial y a lo largo de toda la vida, incorporando estas concepciones democráticas. Creo que por allí podríamos encontrar claves, digamos, que conduzcan a fortalecer estos sistemas y que no terminen en algunas afirmaciones que nos preocupan mucho y que observamos hoy en nuestra región. Y es que muchas personas atribuyen al sistema democrático las falencias de un mal gobierno, los errores en la conducción, la corrupción, la ineficiencia, en fin, todo lo que podemos reconocer en algunos reclamos, bueno, se las atribuyen al sistema democrático cuando en realidad deben ser atribuidas a los gobiernos, al ejercicio, ¿verdad?, del poder por parte de gobiernos que fueron elegidos democráticamente. Entonces, allí hay que hacer una separación y creemos que tomando en cuenta estos elementos que acabamos de plantear, podemos realmente trabajar hacia el fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe. Esperemos, Karina, que realmente esta sea la agenda que se planteen muchos gobiernos en la región para plantear cambios importantes y que el sonido que escuchamos de fondo mientras vos hacías la locución de la columna sea el freno que le pusieron al neoliberalismo en diferentes partes de la región. Esperemos que sea eso. Esperemos que sí, esperemos que sí, realmente. Creo que parte de lo que tú decís, más allá del sonido de fondo, digamos, tengo la convicción de que fortalecer en este sentido que planteo hoy los sistemas democráticos es una forma de ponerle freno a las políticas de la desigualdad y a las políticas neoliberales en nuestra región. ¡Gracias por ver el video!